Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad de lunes 8 de febrero del 2021. En esta ocasión tenemos ya nuestro nuevo horario de actividades. Las actividades en esta ocasión son para el primer semestre Grupo C. Lunes, pensamiento matemático a esta hora con primero C. Luego, nos corresponde la próxima clase el día, ay caramba, el miércoles, lunes, miércoles a esta misma hora, jueves en el horario de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y el viernes, en el horario de 5 a 6 de la tarde. Pensamiento matemático. Ahí lo pueden apreciar. Y pues empezamos nuestras actividades para poder continuar con el nuevo semestre. Damos la bienvenida a todos los jóvenes. Damos la bienvenida a todos los jóvenes para esta actividad, pensamiento matemático. Los temas que vamos a ver hoy, uso de la variable. Luego, exposiciones, expresiones algebraicas. Luego, cómo se representan algunos fenómenos de la naturaleza. Y si nos alcanza el tiempo un poquito, la cuestión de los exponentes. Las reglas básicas para los exponentes. Cómo los exponentes se pueden sumar, multiplicar, dividir. O las expresiones que llevan exponentes se pueden sumar, dividir, multiplicar, elevar a otro exponente. Elevar a una función específica. Y entonces, las matemáticas son una herramienta muy interesante del pensamiento humano. Bien. En este caso, vamos a darle la bienvenida a Luis Fernando. Luis Fernando se está conectando. ¿Cuáles son los otros apellidos de Luis Fernando? Perdón. Varela Tenorio, profe. ¿Perdón? ¿Perdón? Varela Tenorio. Varela Tenorio. Vamos a ver dónde está. Por aquí debe estar. Bien. ¿De qué grupo eres, compañerito? Primero sé. Primero sé. Ah, con razón. Estaba ahí en otro grupo. Perdón, 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 perdón. Bien. En Varela Tenorio. Ya te encontré. Por aquí andas. ¿Cómo estás? ¿Puedes poner tu cámara, por favor? ¿Puedes poner tu cámara? Muy bien. ¿Cómo estás? Me estaba yo dando la bienvenida en un momento hace un ratito. Observa cuáles van a ser los temas que hoy vamos a tratar. Usos de la variable. Expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. Luego, algo relacionado con la representación de fenómenos. Según el horario que tenemos, vamos a tener pensamiento. Empieza en cinco minutos. Es que luego. Sí, ya lo sé, profe. Perfecto ¿Qué decías? ¿Qué qué? No te escuché Pensé que preguntó a la hora que empezaba la clase No, no ¿Cuáles son los temas? Bien, ¿qué sabes del concepto de variable o incógnita? ¿Para ti qué es una variable? No sé, profe ¿Hoy amaneciste enojado? ¿Despertaste enojado? No, ¿por qué? Hombre, yo pregunto, yo pregunto ¿Estás contento? A ver, ponte serio Ponte serio Si hace un rato estabas contento y ahorita estás serio Es que así estoy Sí, pero ¿qué hubo? Un cambio en tu expresión ¿Sí o no? Y a eso le vamos a llamar variable Puedes estar enojado Puedes estar alegre Puedes estar... A eso le vamos a llamar ¿Qué? Variable ¿De acuerdo? Sí o sí En matemáticas ¿Cómo se utiliza el concepto de variable? ¿En qué lo podemos utilizar? ¿En qué podemos utilizar el concepto de variable? Bienvenido Ángel ¿Puedes poner tu cámara, por favor? Bienvenidos a la clase de pensamiento matemático ¿Cómo estás? Bien Le preguntaba a tu compañero Luis Fernando ¿Cuál es la idea que tenemos de variable o de incógnita? Y entonces le pregunté si puede estar serio o puede estar enojado ¿Tú qué dices? ¿Puedes estar enojado y serio al mismo tiempo? ¿Ángel? No, no te puedes ¿Tú puedes estar enojado y serio al mismo tiempo? Fuerte Porque no te oigo muy fuerte Habla más fuerte No te oigo Muy poquito Muy tenue Fuerte Bien Entonces ¿Para ti qué es una incógnita? Luis Fernando ¿Para ti qué es una incógnita? ¿Qué es un ejemplo? Sí Eso es una incógnita Precisamente Cuando no sabes algo sobre algo Esa es una incógnita ¿A poco no? Bien En matemáticas ¿Cuándo decimos que tenemos una incógnita? ¿Y cuándo podemos poner una incógnita? ¿Cuándo decimos que tenemos una incógnita? ¿No? Bien Objetivo de la clase de hoy Como lo mencioné aquí Este Uso de la variable ¿Uso de la variable? Sí Luego Expresiones algebraicas Entender que es una expresión algebraica ¿Sí? Bienvenido Yaciel Miranda ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Se conocen el horario De actividades? ¿Se conocen el horario de actividades? Buenas tardes a la semana Bien 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 Bienvenido Bienvenido Pensamiento matemático Es hoy Y entonces Ya empezamos nuestra clase Hace más o menos Ocho minutos y medio Casi nueve Ahí está el horario Para que lo copien Lunes Martes Ah no Lunes, miércoles, jueves y viernes Es pensamiento matemático Pero también vamos a tener Algo de ética Las clases de ética Pero eso Para mañana Clases de ética Mañana Sale Para Diego Morales La pregunta es la siguiente Entre variable e incógnita ¿Cuáles son las diferencias Y las similitudes? Para usted Diego Morales ¿Qué dice al respecto De una incógnita O de Una variable? ¿Cuándo se utiliza? Bueno A mi opinión La incógnita Se utiliza Cuando En unos Más común En los En las ecuaciones Para tratar De resolver la ecuación Y definir Cuál es el A cuánto equivale Cierta letra Que es el número Entonces Hacer la incógnita Y la variable Pues En esa silla No sabría Qué decirle Bien Bueno Ya lo dijimos Hace un rato Con un ejemplo Con un ejemplo Una variable Es algo Que puede Tomar Diferentes Valores Diferentes Estados De ánimo Diferentes Situaciones O diferentes Estados En términos Generales El agua Por ejemplo Puede estar líquida Sólida O gaseosa Bien Cuando Se presenta En cada uno De esos Estados La densidad Cambia En ese sentido Empezamos a utilizar Aspectos Ya De matemáticas O Aspectos Del concepto Físico Estado ¿Cómo se puede decir? Evaporado Estado líquido O estado Sólido ¿Cómo es la densidad Cuando es Vapor? ¿Cómo es La densidad Del agua Cuando está En Forma de vapor? ¿Qué es la densidad Para variable? Para variar ¿Qué es la densidad? Pues es la concentración De materia En un volumen Determinado ¿No? Concentración Algo sólido Está muy Concentrado En un espacio Muy reducido Pero algo Evaporable O evaporado Es La densidad Es muy ¿Cómo se puede decir? No está muy Concentrado El material El material En la densidad Bien Para los que Acaban de entrar Ahorita El objetivo De la clase De hoy En términos Generales Ya dimos La bienvenida Etcétera Es entender Es entender El concepto De variable E incógnita Y para esto Y para esto Preparé un Pequeño ¿Qué será? Un Un video Relacionado Con La cuestión De las variables Que es una constante Que es una variable Tendríamos que hacer Un pequeño Este Diagnóstico De conocimientos Por ejemplo Si queremos Multiplicar 75 Por 12 ¿Cómo lo haríamos? Profe Perdón que lo interrumpa ¿Podría volver a decir El objetivo De la clase Es que Como que se trabó No lo escuché bien El objetivo De la clase De hoy Tiene que ver Con estos temas Uso de la variable Expresiones algebraicas Y representación De fenómenos Hasta ahí Lo vamos a poner Y algo relacionado Con los exponentes Porque Los exponentes Son muy importantes Y entonces Ahí está Bien La pregunta La pregunta Antes de empezar A tropezarnos En el cálculo mental Matemático ¿Cómo resolveríamos Lo siguiente? 75 Por 12 ¿Cuál sería El camino Para Resolverlo? 75 Por 12 ¿Cómo lo harías Mentalmente Diego Valdez? Ah pues Multiplicando 7 por 5 ¿Qué más? Eh Llegar Este ¿Cómo era? Perdón Profe 75 ¿Por qué? Por 12 Ajá Multiplicando 7 7 por 2 Y ya Bueno Es que Yo estoy bien raro Porque multiplico Luego Y ya pues Me voy guiando Y así Muy Despejando Bien En la secundaria Y en el primer semestre ¿No les enseñaron A hacer cálculos mentales? Sí ¿Sí? ¿Cuál sería El camino Para resolver esto? 75 Por 12 De una manera Rápida En el cálculo mental Ah pues Que Pues hace cuenta Que nos ponían El 75 Luego el por 12 Entonces Al 12 Dijeron que se le tenía Que sumar Al 7 Se le tenía que sumar Los 2 del 12 Y se convierte en 9 Y así No más o menos Y ya creo que era Bueno El resultado es 900 Algo así ¿No? Algo así Ya lo hicieron En su cuaderno Muéstrenlo Pero ¿Habrá otras formas De Responder A esta pregunta Habrá otra forma Habrá otras formas De responder A esta pregunta Un cálculo rápido Un cálculo rápido Otro camino ¿Cuál será Este? Esta forma De resolverlo A través de una Factorización Escriban eso Por favor Factorización Para hacerlo Más rápido Y entonces ¿Qué es lo que Hacemos Para factorizar? Por ejemplo El 10 Lo ponemos Como Perdón El 12 Lo ponemos Como 10 Más 2 10 Más 2 Y Y luego Pues Hacemos la multiplicación 75 por 10 750 Y luego 75 por 2 150 A 750 Le sumamos 150 Resulta 900 Y entonces En el cálculo Rápido Mental Ahí obtenemos Un resultado Más o menos Eficiente ¿Cómo ves? ¿Qué les parece? Factorizar Factorizar El 10 El 12 Y entonces Lo descomponemos En dos números 10 Más 2 Y entonces Multiplicamos 75 por 10 Y 75 Por 2 ¿Cómo lo vieron? Bueno Pues de todo eso Vamos a tener Nuestro curso En pensamiento Matemático Precisamente Se llama Pensamiento Matemático Porque Vamos a darle Trabajo A esto Y a la Calculadora ¿No? ¿Qué les parece? Bien Pues vamos a ver Un pequeño Video De dos minutos Y medio Para entender El concepto De variable Y constante Por ejemplo Tu crecimiento El crecimiento De cada uno De ustedes ¿Es variable O es constante? El crecimiento La altura Variable Es variable El crecimiento Ya digo que variable Muy bien ¿Qué dice Carlos Giovanni? Mande Profes Que no lo escucho Muy bien No se escucha Muy bien ¿Se traba El sonido? El crecimiento Tuyo ¿Cómo creces? ¿Constante O variable? Variable ¿Por qué será variable? Porque los hombres Crecen así ¿Virá? Si fuera constante El crecimiento Sería así Ya sabríamos Cuánto vamos A medir Dentro de dos meses ¿No? Porque es constante Pero como no Lo hacemos Constante El crecimiento Depende de varios Asuntos Si comimos Si dormimos Bien Si tenemos El suministro De nuestro ¿Cómo se puede decir? Nuestras vitaminas Y otros fenómenos Y entonces Nuestro crecimiento De acuerdo A un proceso Interno De nuestras células Es como vamos Creciendo Poco a poco Pero no es constante ¿De acuerdo? Bien Entonces Vamos a ver Este video Vamos a ver Este video Que tiene que ver Con constante Y variable Y entonces Vamos a entender Las situaciones ¿Qué es una constante? ¿Qué es una variable? Ahí está Vayan tomando nota Porque Vamos a hacer un Resumen Por favor No se oye No se oye Ah perdón Sí Está bien Me faltó Me falló Un detallito Bien Bien Qué bueno Que me comentan Debemos estar pendientes De eso Ahí está Algunas cosas Nos parecen que siempre Están allí Como el sol El mar O las montañas Pero hay otras Que van variando Como las nubes Aquellas cosas Que no cambian Son Constantes Y las que si cambian Son Variables Por ejemplo Cinco Es una constante Que representa Una cantidad Definida De algo Y es justamente Ese algo Que desconocemos Lo que da sentido Al cinco Como ser Cinco Días de la semana Cinco Compañeros De trabajo Cinco copas De vino Cinco Continentes En el mundo O cinco Dedos De una mano Pueden representarse Estas cosas Con una variable Dicha variable Representará Los días De la semana Los compañeros De trabajo Las copas De vino Los continentes Del mundo Los dedos De la mano O cualquier otra Cosa imaginable Que pudiera existir En una cantidad Igual a cinco Bien Ahí Estamos aplicando Dos conceptos En matemáticas Esos dos conceptos Nos los han mencionado Desde Creo que desde Primero de secundaria O desde Que íbamos En segundo De secundaria ¿Quién me recuerda En esta expresión Llamada Cinco ¿Qué podemos decir De ellos? ¿Cómo los identificamos? Yo te digo A ver Dígalo Pues la cinco Sería representada El coeficiente Y la X Sería la variable Puede Del lado De Del lado Izquierdo De la X Puede haber Otro signo Que Que puede Representar Un negativo Positivo Generalmente De M De El área Que es tomado Como exponente Exacto Muy bien Muy bien En términos Generales Como está Fallando un poco El sonido Del compañero León Cervantes Se lo dijo Bien Para algunos Compañeros Que no pudieron Escucharlo Dice El cinco Es Un coeficiente Numérico Es decir La constante La X Representa A la variable Como decían Puede ser Compañeros Los dedos De una mano Este Elementos De un conjunto Cualquiera En términos Generales Y luego Esto se acompaña Para el álgebra Para una expresión Algebraica Con un símbolo Positivo Negativo O Un número Que se puede poner Cerca de la X Aquí arriba Como un Exponente A ver X por X ¿A qué es igual Suleyma? Suleyma X por X ¿A qué es igual? No está Suleyma Guadalupe Martínez X por X ¿A qué es igual? León Cervantes X por X ¿A qué es igual? Me imagino que es X X2 Tomando como Exponente El número 2 Me parece X al cuadrado Y si mencionamos X por X Igual a X al cuadrado ¿Qué podemos decir De los exponentes De los exponentes En la multiplicación ¿Qué podemos decir? De los exponentes Que son variables Los exponentes En una multiplicación X por X Decimos Que en la multiplicación Escriban eso Por favor En la multiplicación Los exponentes Se suman En la multiplicación Los exponentes Se suman 1 más 1 Igual a 2 Por eso es que X por X Es igual a 2 X al cuadrado En la división Esto es muy importante Escríbanlo por favor En la división Los exponentes Se restan En la división Los exponentes Se restan En la suma ¿Qué le pasa A los exponentes? Nada ¿Cómo no? X al cubo Más X al cubo Más X al cubo ¿A qué es igual? ¿Quién me dice? Acuérdense Construimos nuestra calificación Desde el primer día ¿Puede repetirla por favor? Sí X al cubo Más X al cubo Más X al cubo ¿A qué es igual? A una suma X a la sexta potencia A ver ¿Quién da más O quién da menos? Yo X a la sexta potencia Me parece A ver ¿Quién da más O quién da menos? Ya lo escuchamos X a la sexta potencia Pero alguien dijo Que al exponente No le pasa nada ¿Se acuerda o no se acuerda? Que alguien dijo Al exponente No le pasa nada Y es cierto Y es cierto X al cubo Escríbanlo por favor Pero pónganlo entre paréntesis X al cubo X al cubo Más X al cubo Es igual Es igual ¿A qué será Igual? ¿Cuántas veces X al cubo Perdón Perdón No escuché X al cubo X al cubo Serían Ajá Pero sería X al Alguien dijo Que al exponente No le pasa nada En la suma Y es verdadero Ese asunto Bien ¿Cuántas veces Por eso nada más Se queda en X Que el cubo ¿Cuántas veces Vemos El X al cubo? Tres Y entonces Ahí está Ya la respuesta Tres X Y tres Tres veces X al cubo Ahí está La respuesta ¿Cómo ven? ¿Abajo están los puntitos? No entendí No entendió Lo vamos a repetir Estamos en el primer Día de clases Y vamos a entender Los conceptos Del álgebra De la expresión Del Profe Profe Sí A ver Es de que Sale Tres X al cubo Porque Este Como atrás de la X No hay nada Se considera como Que hay un 1 Un número 1 Entonces Por eso se suman Los tres X Y resulta ser Tres X al cubo Cierto Ya me acordé Lo que dice el compañero Es verdad Observen A cada expresión X al cubo Le acompaña Un coeficiente Llamado 1 Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ponerlo aquí Ya dijo el compañero Que Al exponente No le pasa nada Y es verdad Ahí tenemos X al cubo Pero aquí hay un Paréntesis Vacío Ahí que ponemos Según lo que dijo El último compañero Un 1 1 1 1 1 Más 1 Más 1 1 Sí o sí Ahí está Y por lo tanto Si sumamos esto Pues nos da 3 De este paréntesis Y luego ponemos El X al cubo Así ¿Está muy difícil? No Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Bien Y entonces Vamos a aplicar Escriban por favor Vamos a aplicar Las reglas Las reglas De la aritmética Vamos a aplicar Las reglas De la aritmética En el álgebra En el proceso Algebraico ¿Sí? Reglas Aritmética En el proceso Algebraico ¿Qué hicimos ahorita? El 3 Observen Del regreso Del regreso El 3 Lo factorizamos En 1 Más 1 Más 1 Y es lo mismo Que hace un rato Yo les plantee De Multiplicar 75 Por 12 En donde Vamos a factorizar El 10 75 Que vamos a multiplicar Por 10 Más 2 Observen A esto se le llama Factorización Ahí está Aquí 75 75 Por 12 75 Multiplica A 10 Más 2 Pregunta maestro ¿Está escribiendo algo? Desde que yo nada más veo Número 5 Y una X Ahí Vamos a verlo Permi Permi Es que Tengo que centrarlo Ahí Ahí ya se ve La factorización No Yo sigo Diciendo nada Profe Si quiere tantito Deje de compartir Pantalla Y ya Está en grande Ah bueno Entonces dejamos De compartir Pantalla Y Ah pero bueno De todo modo Se ve chiquitito Chiquitito Profe Ya vemos Todos Profe Espérame Vamos a ver esto Donde estamos Ya me perdí O ya me salí No Ya me pueden ver Más o menos Yo si Profe Ya lo veo Si Si Ahí está Y entonces Estamos factorizando En la parte De Del anterior El 3 Lo factorizamos Como 1 más 1 más 1 Porque fue Un proceso Al revés Pero en el ejemplo De hace un rato El 75 por 12 Lo que hacemos Es factorizar El 12 Como 10 más 2 Y entonces Hacemos el cálculo Mental Rápido Como ves Ahí Pues vamos a regresar A nuestro video Para que No nos quedemos Atorados Una clase De matemáticas La vamos a hacer De una manera Más o menos Práctica Interesante Porque Esa forma De expresión Debe ser Nuestra Forma De trabajo Bien Entonces Vamos a ver Donde estábamos Anteriormente Ups Ya se lo robaron Diferencia entre variable Ahí está Ahí está No está No lo veo No lo veo Aquí está Continuamos Con Por ejemplo 7 menos 2 Es igual a 5 Pero cuando se trabaja Con variable Si se oye Sale pues Vamos a continuar Con este video Y ya después Nos metemos A los problemas Matemáticos Ahorita vamos a entender La diferencia Entre variable Y constante Y después Ya nos metemos Con calma Al proceso Matemático Porque A mí me gusta La cuestión Del cálculo Mental Y además De entender Cada paso Existen muchas más Posibilidades Por ejemplo Dos números Que sumados Sean igual A 5 Podrían ser 3 y 2 4 y 1 7 y menos 2 Esas cantidades Desconocidas Se representan Con variables Cualquier par De números Cualquier par De números Pueden dar El 5 Por lo tanto A eso Se le llama Variable De acuerdo Vamos a ser X más Y Es igual a 5 Por favor No te guardes Este video Para ti solo Compártelo Con tus amigos Deja tu comentario Para que sepamos Si has entendido O no Esta explicación El concepto De variable Y Es muy interesante Bien Observa esto ¿Cómo lo resolveríamos De una manera Mental? A ver Vamos a ver Este Vuelve a escribir Las siguientes Expresiones Utilizando Mande Diga El del primer problema Es 9 menos 6 Igual a 3 Ajá Bien Y en el segundo ¿Cómo lo haríamos? Observa que Hay un exponente Ahí Y El 3 Elevado a 1 Exponente Más un 7 Multiplicado A algo Con un exponente Al cuadrado Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuál sería? O en el anterior En el de hasta abajo Observen Observen ¿Cómo lo haríamos? Dice ahí Dos manzanas Más 3 peras Dos manzanas Más 3 peras Copien esto Y Lo vamos a dejar Como un ejercicio De diagnóstico ¿Qué les parece? Un ejercicio De diagnóstico Pero en el último Me gustaría Que Le pusieran Un X Al cuadrito Que está dentro Y Lo escribieran Esta expresión Matemática Lo escribieran Con La equivalencia De los exponentes En Los radicales Y esa sería Una tarea De investigación Para los que estamos Aquí en clase ¿Cómo ves? El en último El de Un radical Que no sabemos En Qué potencia Está Luego el 2 Menos Otro radical Pero adentro Tiene Tiene Un Espacio vacío Los dos Me parecen Interesantes ¿Cómo ven La cuestión Esta? ¿Cómo se ve? Voy a volver a explicar Es que no lo entendimos O sea Lo contestamos Eso Y después ¿Qué vamos a hacer? Investigar ¿Cómo se contestaría El segundo? Por ejemplo En el primero Ya dijo El compañero Que 9 menos 3 Menos 6 Perdón Es igual a 3 ¿De acuerdo? Entonces en el cuadrito De la primera Le ponemos un 6 Bien Pero en el cuadrito De la De la segunda En lugar de Ah bueno En lugar de Poner Este Así Como va Pónganle En lugar de la suma Aquí en el 3 Pónganle igual ¿Qué número Elevado Al Al cubo O al cuadrado De Con respecto al 3 ¿Qué número De exponente Aquí? Sería igual A esto A lo que tenemos A la derecha 7 por algo Elevado al cuadrado Y 3 Elevado A alguna Alguna Exponente En lugar de más Le ponemos Igual ¿Sale? 3 A una potencia Igual A 7 Por 2 Elevado A una potencia Y en el último En lugar de radicales Que es la raíz ¿Quién sabe qué? Porque puede ser Raíz cúbica Raíz cuarta Raíz cuadrada En lugar de eso Le ponemos Esta expresión Investigar Esta expresión De los radicales Expresados Con Exponentes Exponentes ¿Cómo ves? Y Nos quedan Algunos minutos En nuestra Profe Me parece que Que se interpretan Como así Como Creo que No estoy entendiendo Muy bien Lo que usted quiere Es de Cómo Cómo se interpretarían Unos exponentes ¿Habría otra forma De cómo interpretar? Los radicales Interpretados Con exponentes Se utilizan letras ¿No? Sí, ¿no? No En este caso Son números Fraccionarios En este caso Números Fraccionarios Y entonces Va La pista La raíz cuadrada De X Se expresa Como X Elevado A la potencia Un medio La raíz cuadrada De X Se Representa Como X A la potencia Un medio ¿Lo pueden ver? Aquí está Aquí Donza mi mano ¿Sí se puede ver? Sí Bien Entonces Vamos a proceder A nuestro Resumen Ya Más o menos Nos quedan Tres minutos Cincuenta y ocho ¿Cuál es la intención Del curso En términos generales? Pensamiento Matemático ¿Cuál sería La La intención Del curso En términos generales? Aprender matemáticas Matemáticas Entender La construcción De una expresión Matemática En términos generales Entender Entender Todo eso ¿De acuerdo? Bien Entonces Por lo tanto Hoy ¿Qué fue lo que vimos? Hoy ¿Qué fue lo que vimos Compañeritos? Pues lo del video ¿No? Las diferencias Entre los Variables Variable Y Constante Y constante Solicitamos Solicitamos un ejemplo De este tipo De expresión ¿Cuál fue la expresión Que pregunto El ejemplo ¿Qué es una constante Y qué es una variable? El crecimiento De cada uno De ustedes ¿Crecemos De una manera Constante O variable Variable Una manera Variable ¿Por qué? Porque hay veces Que se detiene Nuestro crecimiento Y hay veces Que Volvemos a crecer Suavecito Y otra vez Y no crecemos De la misma manera Las mujeres Crecen Un poquito Más frecuente Un poquito Más constante Un poquito Así Sin tantas Variaciones Los hombres Crecemos O los que Podemos crecer Un poquito De una forma Pausada Bien Luego ¿Qué otro ¿Qué otra cosa Dijimos En el proceso De Cálculo mental Una herramienta Útil ¿Cuál fue? En el cálculo Mental ¿Cuál fue La La herramienta Dígalo Diego Morales La Factorización ¿De acuerdo? Luego Escriban Por favor En el resumen Vimos Cómo se comportan Los exponentes En las Formas De multiplicar Dividir Sumar Y restar En la multiplicación Los exponentes Se En la multiplicación Se suman En la división Se restan Se restan Y en la suma O resta No les pasa nada No les pasa nada Solamente Se toma en cuenta El coeficiente Numérico Bien Ya Para terminar Vamos a terminar X por X Rápido X por X X al cuadrado Jóvenes Y ahora X entre X Rápido X entre X X Bien Jonathan López X entre X Rápido Jonathan López X entre X X X X Y Y